Creo que ocho años son suficientes para un cargo. En segundo lugar, porque me estoy haciendo mayor, y en tercer lugar, porque tengo la familia, tengo los nietos, y quiero disfrutarlos un poco más junto a ellos. Somos personas demócratas y sin ningún tipo de... tenemos nuestros pensamientos diferentes con lo de Esquerra Republicana, pero fue bien. El partido, lo comenté, yo sé que llegó hasta, según me dijeron, llegó hasta a presentarse en aquel momento la opinión de don Mariano Rajoy, diciéndole que había un alcalde que sería apoyado por Esquerra Republicana, o por Esquerra de Parcabaseig, y les pareció bien, y me dieron el ok adelante. En primer lugar, sobre todo, es entrar a formar parte de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España. Esto ha sido un acto que para Calaceite, creo yo, que ha sido extraordinario, por el incremento de turismo, por todo lo que ha llevado en sí. En segundo lugar, últimamente, hemos hecho un hermanamiento con Peau de Becerro, el pueblo de la provincia de Jaén, que ha sido todo un éxito, y que me ha llenado de satisfacción. Otra de las cosas que hemos hecho ha sido cambiar la gestión del agua, porque antes estaba a través de una empresa y ahora volvemos a tener el ayuntamiento. Realizar una oficina de turismo, ampliar la residencia, así como la calificación de la misma. Tener un tanatorio en el centro del pueblo y arreglar, en este momento, el 90% de Casa Bruno. Es el poder realizar un programa en directo a través de la cadena SER, de la ventana, por una duración de unas cuatro horas, desde Calaceite, para toda España. Y, por último, grabar un programa de la paisana para poder exhibirse próximamente a través de la UNO de Televisión Española. Fueron muy dolorosos, fue el cambio de gestión en la residencia. Tener que despachar a unas personas, tener que aguantar unas manifestaciones, tener el pueblo empapelado con más de 500 folletos contra el alcalde, no dejó de ser un problema muy... un disgusto y que me acordaré toda la vida. Honradez, no tan solo económica, sino en todos sus actos. Y como parte más detestable es el cambiarse la chaqueta o venderse por cualquier circunstancia. Somos personas, tenemos que realizar las cosas con sentido común y equivocándonos, porque esto es humano, pero equivocándonos porque nos hemos equivocado no pasa nada. Equivocándonos a sabiendas de que intentamos cambiar el ciclo de las cosas, esto no lo soporto. Estamos preparando también toda la candidatura y a ver si tenemos suerte y podemos conseguir, que estoy seguro, que la persona que me va a sustituir será impecablemente mucho mejor que yo. Y esto tengo que agradecérselo porque no ha habido ni un solo momento que no haya tenido todo el apoyo del equipo de gobierno y de todos los compañeros, tanto de partido como amigos y claseitanos que siempre me han estado dando, o la mayoría me ha estado dando su aliento, que esto es de agradecer. ¡Gracias!